Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de plástico con decoupage y craquelado invertido, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Esta es la caja de plástico que vamos a reciclar con las técnicas del decoupage invertido y también el craquelado invertido. Para este trabajo vamos a utilizar esta servilleta, la vamos a recortar y le vamos a quitar las dos capas blancas de detrás. Con un pincel humedecido en agua vamos a ir recortando cada una de las flores por separado. Ya tengo las flores recortadas, le he quitado las dos capas blancas de detrás y ahora vamos a hacer el decoupage. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Decor Art. Vamos a colocar las servilletas dentro de la caja pero con el dibujo mirando hacia abajo. Así al dar la vuelta se verá todo el dibujo claramente. De esta forma haremos el decoupage invertido. Y con la servilleta boca abajo vamos a aplicar el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano. Con el pincel bastante cargado de pegamento. De esta forma vamos a decorar toda la caja con los trozos de servilleta. Siempre acuérdate de poner la servilleta boca abajo. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a aplicar una capa de craquelador. Vamos a utilizar el Watered Wood de American Decor Art. Vamos a aplicar el craquelador por toda la superficie interior de la caja, incluso por encima de la servilleta. Una vez que hayamos aplicado el craquelador lo vamos a dejar secar durante 2 o 3 horas. Ya se ha secado el craquelador y ahora vamos a aplicar una capa de pintura acrílica de American Decor Art en color blanco de titanio. Cargamos bastante el pincel con pintura intentando no pasar dos veces por el mismo sitio. De esta manera vamos a pintar toda la zona interior que habíamos pintado con el craquelador. Te recuerdo que tengo un segundo canal de manualidades y tienes el enlace para suscribirte arriba en la esquina de tu pantalla. Así que si no lo has hecho suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos nuevos que publico cada semana. Cuando hayamos pintado las dos partes interiores de la caja con la pintura acrílica blanca la vamos a dejar secar por completo. Ya se ha secado la pintura acrílica, fijaros que bonito ha quedado el craquelado y por este lado como se ve, que chulo. Y ahora vamos a aplicar una capa de pintura acrílica de American Decor Art Duffling Metallics en color oro viejo. Fijaros como se va viendo el dorado a través del craquelado, que bonito queda. Y de esta forma vamos a pintar el interior de las dos partes de la caja. También con la pintura acrílica Duffling Metallics en color oro viejo vamos a pintar este adorno de resina que voy a utilizar para decorar la tapa de la caja. Ya se ha secado la pintura dorada y fijaros que bonito se ve el craquelado con la pintura dorada al fondo. Como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de Decor Art en el interior de la caja. Voy a pegar con silicona caliente este adorno de resina que ya había pintado previamente en la tapa de la caja. Y también con silicona caliente voy a pegar esta cinta de encaje en el borde de la tapa superior de la caja. Como siempre os digo esto es opcional, si no te gusta con el encaje ya podías dar la caja por finalizada. Ya tenemos el trabajo terminado y como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto amigos.